Lleva, truena, nosotros seguimos lo mismo, pasamos de lesiones, no pasa, nosotros seguimos lo mismo para ayudar a la gente, ¿no? Pero espero que no se olviden de nosotros, cómo seguimos ayudando a la gente, con las donaciones, así que, bueno, seguimos con... Ahora tenemos más gente, Fernando, ¿no? Sí, se agregaron 10 platos más de comida, vos viste que vamos al exterior también de Parpalá, y continuamos con la vida nosotros tranquilos, personal, seguimos ayudando a la gente, ¿me entendés? Bueno, uno de los puntos que también tenemos en cuenta es que todas las elecciones hacen un llamado a atención a la dirigencia o a aquellos nuevos funcionarios. ¿Observás que haya intención de mejorar la calidad de los palpadeños o como por la gente que llega acá? Mirá, ellos tienen su vida particular, personal, ellos verán qué van a hacer, vos viste que esto es un círculo, el obrero, el pueblo, seguimos lo mismo, pero no, sigue lo mismo nomás, solamente que ahora se aumentan 10 platos más de comida, ¿no? Pero ellos siguen lo mismo, ellos mantienen su vida, va a ser lo mismo, ¿me entendés? Bueno, ahora el tema justamente es la gente, consigue trabajo, no consigue trabajo, ¿qué es lo que más te dice, don Facundo, en qué me puede ayudar o me puede ayudar en esto, en lo otro? Sí, me piden la comida y mucha, la parte de leche, de los niños, de los adultos, mientras a mí me van adonando, yo les voy entregando la leche, pero algunas veces no me alcanza, que tengo que dividirlo por la mitad, ¿viste? O sea, que no tienen para la leche, me decís. Exactamente, no tienen para la leche, los adultos, vos viste que necesitan esa parte de alimento, los niños, y vos viste, algunas veces la gente humilde tiene más hijos, lamentablemente, bueno, pero, ¿qué va a ser, me entendés? Pero necesitan leche, azúcar, esas cosas más importantes, ¿no? Cuenta que van a pedir un bolsón de mercadería, algo, y tienen que hablar con el intendente, dice. Pero yo calculo, uno que te desarrolla, usa la cabeza, un bolsón de mercadería, una hierba, una azúcar, no es nada, che, entregarle, después voy a hablar, firmar papel que tiene que firmar, fichas, pero ayudar a la gente, si el Estado está bajando por la gente, ¿me entendés? Pero para las elecciones hay, pero para la gente pobre no hay, ¿me entendés? A eso me refiero, ¿no? Bueno, bueno, ¿qué gente, qué cantidad estás esperando? Y por supuesto que estamos preparando para hoy. Y hoy va a haberse un guiso de arroz con lenteja y aproximadamente, 70 tenemos, ¿no? ¿Puquísimo? 75, 80 tenemos más o menos. Pero acuérdate que vamos a dejar a la gente del otro lado, ¿no? Bueno, ¿cómo puede hacer la gente para seguir colaborando con este comedor? Que se acerque, que mande mensajes, yo voy, busco, entregamos, siempre entregamos, hacemos fotos, todo, para que vean que se está trabajando, ¿me entendés? Pero ahí ahora hay que esperar de acá, como digo, estos ángulos ganaron, veamos qué van a hacer para la gente más adelante, ¿no? Gracias, Facundo. Así que gracias por todo por venir, bueno, seguir luchándole a nosotros la gente humilde y bueno, creo que estoy esperando cobrar, sinceramente, para ir a dar de comer a otro barrio, calculo que va a ser 2 de abril. ¡Gracias!